Es bueno recalcar lo siguiente, que en el desarrollo de las contradicciones internas de la política de Guyana, sobre todo en los tiempos en que Chedi Hagan y Burhan tenían aquella pelea interna, uno de ellos incluso se oponía a que el imperio británico le otorgara la independencia Guyana, en aquel entonces británica. El gobierno democrático de Rómulo Betancourt, consecuente con su política anticolonialista desarrollada en la décima conferencia americana de la OEA que dio nacimiento a la carta de la OEA, mantuvo siempre una posición de apoyo a la independencia de Guyana. Nunca nos opusimos a la independencia de Guyana, cosa que sí sucedió como acabo de señalar o los problemas de la política interna en Guyana mismo. El reclamo se inicia, dicen los historiadores, con el discurso de Carlos Sosa Rodríguez, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, cuando en 1962 produjo un discurso ante el Comité Especial que hoy no existe de las Naciones Unidas y allí utilizó una frase que marcó la doctrina de la reclamación, que las Naciones Unidas y le exigió a las Naciones Unidas que se reserciera, que se reserciera, que se reserciera o reserciera justamente el reclamo que Venezuela venía haciendo porque había cometido la Inglaterra de aquella época y el lado arbitral una injusticia histórica con Venezuela. Es decir, que a la par de la denuncia que después posteriormente el canciller de Rómulo Betancur, Marco Falcón Briceño, cuando ya propiamente entonces hace su discurso y denuncia el laudo por írrito y nulo, a la par de esa denuncia seguía precisamente todas las negociaciones diplomáticas hasta que en 1966 en el gobierno de Raúl León se firmó el Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque estos presidentes tuvieron claro un principio fundamental en derecho internacional y es que el silencio otorga. La quiesencia en derecho internacional le da propiedad al otro. Y precisamente en 1968 en la isla de Anacoco se construyó una pista de aterrizaje cerca del río Cuyuní. Y así mismo hubo una serie de acciones y de actuaciones de los gobiernos democráticos para evitar que la quiesencia se produjera. Y ese es un elemento fundamental que les digo aquí, porque quiero ratificar lo siguiente. Guyana no tiene derecho de fundamentar su desarrollo sobre la base del despojo y el desconocimiento de los derechos legítimos soberanos de Venezuela que fue víctima del imperialismo británico y de las composiciones globales de la política en Asia. Pero también en el área de la verdad histórica hay que señalar lo siguiente, que no solamente es la Exxon la que tiene intereses geopolíticos, geoeconómicos en esa zona de reclamación. También existe una empresa china, y ustedes lo saben porque así salió publicado que en esa zona, en ese bloque del Starbrook, allí la Exxon en el 2014, Exxon Exploration en Producción Guyana Límite, 45% filial de Exxon Móvil, fue elegida por el gobierno de Guyana para el nuevo contrato exploratorio en el bloque Starbrook por 10 años más. Junto a sus socias, la Exxon Guyana Exploration Límite, 30%, filial de Exxon Corporation, y la CNOOC Nexon Petroleum Guyana Límite, 25% filial de la estatal China National Offshore Oil Corporation. Esa es la verdad histórica. Nosotros aquí estamos de acuerdo con lo que dijo incluso el mismo presidente Maduro en su educación aquí el lunes pasado. Estamos de acuerdo en lo que corresponde a las medidas políticas que ahí fueron anunciadas. Pero tampoco nosotros podemos decir que porque estemos de acuerdo con esa cuestión ustedes no asuman la responsabilidad histórica que su propio silencio llevó a la situación actual que tenemos de tensiones entre Guyana y Venezuela. Y si no veamos la realidad de la cosa, aunque le moleste a uno de los que habló antes de mí, pero para nadie es un secreto que en el año 2004 el propio presidente Chávez había dicho que no tenía ningún tipo de problema que se produjeran inversiones extranjeras de multinacionales allá en la zona de reclamación, echando ustedes por tierra 40 años de diplomacia social y diplomacia democrática de Venezuela. ¿Y qué dijeron ustedes entonces en el 2007? En el 2007 llegaron con un chauvinismo revolucionario etéreo diciendo que la reclamación era producto de las presiones de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno. Ahí se equivocó el presidente Chávez porque no era el gobierno de Burhan en ese momento. Era el gobierno de Chávez y Hagán. Y todo lo contrario, ya se los dije, hubo un acuerdo precisamente para que se firmara el acuerdo de Ginebra entre los ingleses, Guyana y Venezuela. Pero no solamente esa situación, sino que en septiembre del 2011 la Cancillería guardó silencio cuando Guyana se dirigió al Comité o al Comité de Límites Especiales de las Naciones Unidas para solicitar una extensión de 200 a 350 millas náuticas de la plataforma continental y eso nos afecta la salida de la plataforma continental de la zona económica exclusiva de la fachada atlántica. Si somos nacionalistas, yo le exijo aquí entonces al presidente Maduro, envíe una nota diplomática diciéndole al presidente de Guyana que la fachada atlántica es de Venezuela y no es de ninguna empresa petrolera. Por supuesto que el calor de una campaña electoral que viene ya por allí y que ustedes saben que están derrotados, ahora comienzan a politizar el tema. Ahora comienzan a crear un nuevo decreto, ante el decreto Obama, ante el decreto tal, ante el otro decreto. ¡No! Nosotros somos antiimperialistas y nacionalistas. Nosotros estamos claros en nuestras posiciones. Lo que pasa es que no utilizamos el nacionalismo y el chauvinismo nacionalista para ocultar los gravísimos problemas económicos y sociales que existen en Venezuela. Puede darme usted un segundo, pero el pueblo nos da 100 años de historia. 30 segundos, diputado. Muchas gracias, presidente. Gracias.